¡Hola! ¿Cómo están amigos de Clínica de Fútbol? ¿Qué tal su martes? Así es, martes de Clínica de Fútbol, ¿a poco no? Este video lo estoy grabando recién acabadito el partido de la Champions entre el Atleti y el Real Madrid. ¿Cómo vieron ustedes el partido? ¿Qué tal les pareció? La verdad que yo esperaba más, esperaba más del Atleti no sé qué onda con ese equipo, de repente da unos partidazos, de repente nomás no hace nada. Es increíble cómo un equipo como el del Cholo Simeone de repente da unos partidazos para el olvido. La verdad es que el Real Madrid ya tiene pie y medio en la final de la Champions League. No creo que pase el Atleti a la final. Es por eso que nos vamos a rifar la otra semifinal de la Champions entre el Mónaco y la Juventus de Turín. Vamos a ver qué onda, a ver, ahí está el uniforme. Sí, 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 del local, ¿a poco no? Visitante. Se confunde un poquitito. Ahora vamos a ponerle el uniforme azul para que no digan. Ahora sí, segunda semifinal de la Champions League, Mónaco contra la Juventus. La verdad, la verdad, digo yo, yo creo que está un poco más fuerte la Juventus y es el equipo que le puede dar batalla al Real Madrid. Si pasa el Mónaco, que eso es lo que yo quiero, digo, mi corazón pide que pase el Mónaco. Si pasa Mónaco, no creo que le gane en una final de Champions League al Real Madrid, pero la Juventus. Así que vamos a ver qué pasa, qué pasa, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahora sí, amigos, estamos a punto de iniciar este martes de clínica de fútbol, martes de gameplay. Ahí está, que qué, ahora les sacan una de la falta. Ay, espérame, espérame. Ay, ahí está. Eso quiere decir que va a ganar el Mónaco. Salimos, equipo. Allá en medio, allá en medio, compadre. Hazlo correr. Esa es. Otra vez. Esa, papacito. Muy bien. Qué, 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 qué. Órale, hace famoso. Muy bien, amigos, muy bien. Está empezando este partido. Como ya les dije, yo lo voy a Mónaco de toda la vida, pero creo que la Juventus sería un digno rival del Real Madrid en la final en Cardi. Que, por cierto, que, por cierto, estaremos por allá. Estaremos por allá. Si Dios nos da licencia, ¿no? ¿Está bueno, no? Iremos ahí con toda la banda de Gatorade en este torneo que acaba de pasar, el 5B5, que fue a nivel nacional. No, no sé si se enteraron, no sé si han visto por ahí videítos, ¿no? De un servidor que nos lanzamos a Monterrey, a Guadalajara y aquí a la Ciudad de México. ¡Fui! ¡Uy! ¡Yan Luigi, bufón! Parando la primera. Ya hizo el primer coraje al minuto 10. Abusado Yan Luigi. ¿Qué? Viene. Ahí está, mira, qué, qué. Tómala. Centro. Muy atrás. Pero no pasa nada, no pasa nada. Contra golpe del Pipita. Agarren lo que es ladrón. Agarren lo que es ratero. Esa es ratero. Muy bien. Muy bien, amigos, salimos tocando. Yo les comentaba que voy a estar por allá, si todo sale bien, ¿no? Si todo sale bien. Voy a estar por allá en Cardiff con la banda de Gatorade en el torneo 5B5, pero ahora a nivel mundial. Así es, amigos, a nivel mundial. Ya se dieron con todo aquí en México. Ahora el representante de México, que es un equipo de Monterrey llamado Alemanes, se va a lanzar... ¡Uy! A las Europas... ¡No! ¡Espérame! Se va a lanzar a las Europas a competir a nivel mundial contra otros equipos del mundo mundial, ¿no? Les deseamos toda la suerte a este equipo de los alemanes, que por cierto, en este mes, en este mes en mayo, estaré visitando por allá a toda la banda regia, apoyando y motivando al equipo de alemanes, ¿no? Estaré visitándolos, estaré grabando cositas con ellos durante todo este mes que tienen de preparación. ¡No! ¡Uy! Era Higuaín. Es Higuaín. Higuaín falla solito contra el portero, si no pregúntenle a Messi, si no pregúntenle a Mandzukic, ¿no? Si no pregúntenle... ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Pérame! 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 ¡Mándalo! ¡Mándalo, Falcao! ¡Hazlo tú, papá! ¡Hazlo tú, Rey! ¡Falcao! ¡Gol! Amigos, Falcao ya rompió las redes al minuto 25, abusados, que por ahí se puede aplicar, ¿no? El isravidente, hashtag isravidente, ahí está el primer golecito. Recuerden que este partido, ¿no? Este partido ya engloba a los dos que se van a jugar ida y vuelta, entonces este va a ser como el marcador ya final, el marcador global. ¿Va? Sí, 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 yo soy el que... Por allá, les voy a estar mostrando... Ahí está, espérame, espérame, espérame. ¿Hasta el famoso Falcao? ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Las quiere hacer como el Chema hace en clínica de fútbol? No, hermano. No, caray. No, pues no. No, no. Amigos, cambiando un poquito de tema y aprovechando que mi poderosísimo Mónaco está al frente en el marcador, les tengo un chismesote. ¿Fuera de lugar? ¡Claro! 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 Les tengo un chismesote, no sé si vieron por ahí mis redes sociales hace algunos días, donde dije que estaba grabando algo en un estudio musical, en un estudio de grabación. Ahí está, ¿qué qué? Entonces, pues, ¿qué creen? Estuve grabando por ahí un cover... ¡Ah! Estuve grabando por ahí un cover de una banda que la verdad es que no solamente México la conoce, sino todo el mundo. Espero les guste, no puedo darles más detalles, pero solo sé... ¡Solo sé! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Puerte! ¡Súbate! 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 ¡Ay, por ti! ¡Cómo! Entonces, ya, ya grabé, ya grabé el cover, ya lo tenemos por ahí, esperando a que salga a la vista de todos ustedes. Espero, en verdad, que les guste, que me apoyen en este nuevo proyecto, ahora musical, ¿no? Primero en el foot, luego... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Júy! ¡No! ¿Por qué no tocaste? Primero musical, ¿qué? ¿Penal? ¡Claro! ¡Claro! ¡Roja! ¡Muy bien! Eso es, apláudele, apláudele, para que te expulsen tres partidos como al buen Aymar. ¡Mira, mira, mira, mira nada más! ¡Claro, sí! Pues ve, adiós, tobillo, adiós, nuca. ¡Maldita sea! ¡Cómo se cobraban los penales! A ver, hago para adelante. Hago como que voy a tirar duro y la mando... ¡No! ¡Tírale! ¡Maldito! ¡Maldito portero eterno! Luigi Buffon, ya paró un penal. Acuérdense, acuérdense que en esta otra semifinal de Champions League va a haber un penal parado. No sé si de Gianluigi o de Zubacic, pero va a haber un penal parado. ¡Isravidente! ¡Isravidente! Ahí está, amigos, acaba la primera parte. Gol de el Tigre Falcao. Saludos a mi compadre Tigre Falcao, que apenas lo vi allá en las Francias. Vamos al segundo tiempo. Recuerden que este es Marcador Global y les estaba chismeando que ya grabé mi primer cover. Espero les guste escuchar mi vocecita. Ya les daré más detalles en dónde va a estar. Por... Ajá, ¿por dónde va a estar? ¡Juy! ¿Por qué no solamente va a estar en YouTube, amigos? ¡No! También va a estar... Digo, por ahí me dijeron, ¿no? Por ahí me dijeron que... ¡Juy! También va a estar en iTunes. La Rola va a estar en Spotify. La Rola va a estar... ¿En quién sabe cuántas plataformas donde descargues Rola? Entonces, por ahí va a estar. Y obviamente va a tener un videíto en YouTube. Así que estén atentos. Por favor, les encargo que chequen... ¡Pérame, espérame! ¡Juy! ¡Tírale! ¡Juy! Les encargo que chequen esta Rola que ya va a salir. Ya espero que ya no falte mucho. A lo mucho que será una semanita por ahí. Y ya podrán enterarse de esta nueva Rola que sacó un servidor. Entonces, si todo sale bien y tenemos buena respuesta, amigos, pues vamos a grabar una segunda Rola, una tercera Rola. Y por qué no dejar de hacer cover y de hacer Rolas propias, ¿no? Entonces, este es un proyecto personal, les reitero, para la banda que ahorita ya se está preguntando que si es una canción con los Guayabers o no. Por el momento, esta es una Rola mía de mí. Bueno, un cover, pues, mío. ¡Pérame! ¡No! ¡Juy! Así que, no descarto que en un futuro, de hecho, fue lo primero que yo les dije a los Guayabers. Oigan, ¿qué creen? Pues voy a sacar un cover. Voy a hacer una Rola yo. Vamos a ver qué tal queda. Vamos a ver si le gusta a la gente. Y si sí, pues nos seguimos, ¿no? Nos seguimos con los Guayabers. Y hacemos más cositas ricas y divertidas y sabrosas. ¡Uy! ¿Qué, qué, qué, qué? Acábalo tú. ¡Ole! Recorte. Centro. Mira. ¡Ay! Se parece al Chemas. Bueno. Dicho lo anterior, amigos. Les encargo, por favor. Digo, primero que le den su poderosísimo like y me comenten ahí en redes sociales. ¡Ay! Sobre este video, ¿no? Sobre esta segunda semifinal entre el Mónaco y la Juventus. Porque la otra semifinal entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pues ya está prácticamente definida, ¿no? A vos no. Se puede decir que ya el Atleti ya se puede recobrer sus maletas y ya se puede ir a su casita, ¿no? Entonces, ahí está. Esta semifinal aún está abierta, ¿no? Recordemos que el equipo que gane en este partidazo, que de tantos goles, ¿no? Que estoy haciéndolo aquí. Pues va a tener el derecho. ¡No! ¿Cuál fuera de lugar? Nada. ¡Ve, ve nada más chulada de gol que iba a ser! Pues prácticamente el Real Madrid ya está esperando a su rival finalista. Espero que sea el Mónaco, porque yo le voy al Mónaco. Pero también espero que sea la Juve, porque creo que la Juve sí le puede ganar al Real Madrid. ¿No? Que eso es lo principal. ¡Juil! Le corta el centro. Ya te fuiste. ¡Ay! Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. ¡Ey! Esa manota, ¿eh? Esa fue mano, compadre. ¡Márcala, Rey! Y pues bueno, amigos. Hablando del tema musical. Pues por ahí les recomiendo, ¿no? ¡Ay, ponenme ahí está! Les recomiendo que escuchen a Springs. Springs. Ahí tienen el logo. Ahí tienen el logo. Les voy a dejar las redes sociales. Entonces, en... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tírale! ¡Juil! ¡Se puede ser que el manota! ¡Se puede ser que el chiste! Les encargo que escuchen a la banda Springs. Springs oficial, ¿no? Sí, la oficial, ¿no? Porque hay muchas copias, ¿no? Hay muchas copias. Pues escúchenla. Es una banda ahí coqueta, relax, tranquila, a gusto, como debe de ser. Les voy a dejar sus redes sociales aquí en la descripción. Para que me comenten a ver qué tal les pareció, ¿no? La banda Springs. Y ya estamos al minuto 85 y la Shuve... ¡Ay! La Shuve está encima a pesar de que tiene un jugador menos... Ahí está, llégale. ¡No, no! ¡Esperad! ¡No! ¡Juil! ¡Juil! ¡Uy! Mister Manzukic. Manzukic, ¿no? Sí, no, porque la falló. ¡Ah! Se arriesga el cuadro francés. Saliendo a balón con los pies. Balón controlado. Ahí está. ¿Qué qué? Germán, Germán. ¡Ay, ay, ay! Y esa era... Nada, ¿verdad? Fue limpio, fue limpio. Ya, ya, ya. Dos minutos de agregado. Lo tenemos, señores. Lo tenemos. Lo tenemos. ¡Juil! ¡No! ¡Hijo de su mal dormir! ¡Ay, qué tonto! ¡Juil! Ahí está. Lo tenemos. ¿Todavía no lo tenemos? ¡Lo tenemos, señores! ¡Lo tenemos! Mónaco, segundo finalista en la UEFA Champions League. Creo yo que va a ser contra el Real Madrid. Entonces, esperemos un partido de muchos goles, ¿no? Como este que estoy grabando yo. Pero bueno, el chiste es la intención, ¿no? El chiste es que ganó Mónaco, ganó mi poderosísimo. Y por ahí me faltaron como dos golecitos de mi compadre Mbappé, ¿no? Ustedes, ¿cómo ven? ¿Qué opinan? Coméntenme acá abajo. Acá, miren. Acá abajo en la descripción. ¿Qué opinan? ¿Cuánto va a quedar este partido? Y espero les haya gustado este video. No les haya tomado de sorpresa. Subieron video en martes, ¿no? En martes de clínica de fútbol. Espero les haya gustado. Si es así, regálenme su poderosísimo like. Ahí con el fondo del buen bufón. Ve nada más esas llegadas de carcelero que se avientan estos compadres. ¡Uy! ¡La que dejó ir el pipita! ¡Me despido, amigos! Les encargo que escuchen mi nuevo cover que ya lo estaré subiendo en estos días. Ya lo voy a subir para que me comenten y me digan qué piensan, ¿no? Si sí les gustó, si no les gustó. Si les sigo con los covers o no les sigo. Si les sigo con el fútbol o tampoco les sigo. Ustedes díganme, ¿va? Yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay de clínica de fútbol. Besitos. Bye, bye.